Muy pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Palabra del EUCO, un martes tan particular, después de unas elecciones tan trascendentes de este domingo y de todo lo que está ocurriendo día a día con la economía y la política argentina. Vamos a analizar, vamos a polemizar, vamos a mirar esta Argentina desde distintos lugares para tratar de sacar las mejores conclusiones posibles acerca de qué es lo que está pasando, por qué pasó lo que pasó y qué puede llegar a pasar. Por supuesto que contamos con la colaboración, en este caso con un invitado de lujo como es Vicente Palermo. Vicente, muchas gracias por venir. Gracias a vos. Muy buenas noches, él es miembro del Club Político Argentino, un lugar donde se reúnen intelectuales para analizar este tipo de cosas y por lo tanto nos parece que va a ser de mucha utilidad. Está llegando también Fausto Espotorno, un economista muy valioso, pero además por supuesto la mirada especializada de nuestros columnistas de este equipo realmente de lujo. La doctora Adriana Amado va a contar qué rol jugaron los medios de comunicación en todo esto. ¿Jugaron como deberían hacerlo? Hay niveles de irresponsabilidad. ¿Qué está faltando en el tema de los medios? Enseguidita, muy buenas noches. El profesor Martín Tetás, todo el mundo quiere escuchar lo que Tetás está opinando respecto de semejante terremoto económico. ¿Cuándo va a parar? ¿En qué momento se va a tranquilizar el mercado? ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora con la inflación? Tantas preguntas. Así que el profesor Martín Tetás ya se está preparando y también está haciendo calentamiento precompetitivo. El licenciado Federico Andajasi, porque va a hablar respecto de la reacción. ¿Cómo reaccionó el presidente Macri? Hizo lo correcto, ganó votos, perdió votos, está peor que el domingo o mejor. Enseguidita, todo este tipo de miradas que nos van a enriquecer para tratar de sacar conclusiones. Pero arranco, como hacemos habitualmente, con el lugar en donde yo estoy parado desde el punto de vista del análisis editorial. Mire, Argentina en general y el gobierno del presidente Macri en particular, están pasando por un momento dramático. Hay cientos de preguntas sin respuesta, pero hay dos incógnitas que son, me parece a mí, las más importantes y además que están enganchadas entre sí. Primero, ¿cómo salir de esta hecatombe económica antes de que se transforme en una crisis de gobernabilidad? Y segundo, ¿qué tiene que hacer el presidente para huir del fantasma de Fernando de la Rúa y lograr terminar su mandato en tiempo y forma? Obviamente que son preguntas profundas, preguntas estratégicas y terribles también, ¿no es cierto? Muchos opinan que el jefe de Estado tiene que abandonar su rol de candidato, dejar la campaña electoral de lado, asumir que semejante derrota es imposible de remontar y dedicarse al único objetivo importante que le queda en este momento, que es entregar con dignidad y en paz a su sucesor el poder. Bueno, todo indica que será Alberto Fernández. Hay otros que dicen que esto es una locura, que sería una rendición antes de la batalla, que el peronismo reduciría a cenizas la figura de Macri y por eso proponen redoblar la apuesta para el 27 de octubre y edificar el milagro de lograr un resultado que lo lleve a la segunda vuelta donde juntos por el cambio piensa que tiene chances de ganar. Esta segunda variante, la de potenciar y mantener con energía al candidato y no darse por vencido ni a un vencido, necesita, seamos sinceros, de un milagro. Que es algo que por definición ocurre solo de vez en cuando. Ahora, ¿cómo sería ese milagro? Los defensores de esta teoría aseguran que pueden sumar votos de por lo menos tres vertientes. Los argentinos, primera vertiente, que no fueron a cumplir con su obligación del sufragio. Aquí hay un universo con toda la furia de un 5% del padrón. La segunda vertiente, los votantes de centro y de derecha que eligieron a La Habana, a Espero, a Gómez Centurión. Suponiendo algo imposible, que todos voten a Macri por miedo al regreso de Cristina, es un conglomerado de alrededor del 13%. La tercera, ir a buscar los arrepentidos de haber votado a Macri en el 2015, los de la clase media, que ahora votaron a Cristina y pedirles que se arrepientan de haberse arrepentido. Piensan que muchos de esos argentinos que votaron en forma avergonzante, que no se lo dijeron a nadie, querían darle un susto a Macri por haberlos condenado económicamente. Y ahora, los asustados son ellos, los que hicieron asustar a Macri, ahora son ellos los asustados. Porque querían castigarlo, pero no dejarlo afuera de la pelea y al borde del precipicio. Dicen que quisieron asustar a Macri, pero ahora están asustados ellos, porque le abrieron la puerta al regreso de Cristina... ...y abrieron la puerta de las cárceles, donde están los presos, por haber robado montañas de dinero a los argentinos. De estos tres platos, pretende volver a comer votos el macrismo. Y piensan que, como Alberto puede perder alguno de esos apoyos, estarán en un escenario de segunda vuelta. Insisto, sería una hazaña muy difícil de concretar. Pero, muchas veces las utopías funcionan como motor que todo lo mueve y ayudan a conseguir un objetivo importante. Mire, aunque no lleguen al balotaje, con esta actitud de no aflojar y redoblar esfuerzos, podrían conseguir más diputados y senadores... ...recuperar algunas intendencias donde hicieron muy buenas gestiones y la candidatura de Macri los hundió. Pienso en 3 de febrero, con Diego Valenzuela. Pienso en Lanús, con Néstor Grindetti. Y, sobre todo, atente, asegurar el triunfo de Horacio Rodríguez Larreta, que fue la cuna de este movimiento... ...y tal vez puede llegar a convertirse en el último bastión importante en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... ...de Cambiemos, del PRO de Macri, como usted quiera llamarlo. Yo creo que nunca está de más dar batalla por las convicciones. Nunca está de más no tirar la toalla. Pero en ese camino de candidato por la reelección, el presidente también debe ocuparse de mantener firme el timón del Estado... ...y no permitir que el tsunami electoral se lleve puesta su investidura y su administración. Ya es muy sabido, pero hace 90 años que un presidente no peronista no termina su mandato como corresponde. Esta vergüenza institucional es responsabilidad de todos. De los que en su momento gobernaron y no supieron mantenerse en el poder, como Alfonsín y de la Rúa. Pero también de ese peronismo agresivo que tiene voracidad por el sillón de Rivadavia... ...y muchas veces no respeta ninguna ley y avanza con paros salvajes e incluso con violencia callejera. Por lo tanto, creo que Mauricio Macri, a partir de hoy, tiene la doble responsabilidad. No debe abandonar la lucha electoral y mucho menos permitir que el incendio de la crisis lo prenda fuego en vida. Es doble el esfuerzo que tiene que hacer Macri. Pero son actividades complementarias, no antagónicas. Pero está claro que como presidente no puede solo. El candidato kirchnerista debe también hacer su aporte republicano. La iniciativa debe ser de Macri, porque él es el presidente en funciones. Pero Alberto Fernández debe acompañar, sin formalidades y con mucha energía, alguna movida que tranquilice las aguas y además logre un camino razonable y sin conflictos. Hasta el 27 de octubre primero y hasta el 10 de diciembre después. Mire, la historia va a estar mirando con lupa a estos dos hombres tan distintos entre sí... ...y que se tienen tanta inquina. Macri y Fernández deben encontrarse públicamente, como pasa en todos los países civilizados del mundo. Encontrarse públicamente y encontrar un espacio republicano e institucional... ...donde no haya competencia y juntos aporten para evitar que la Argentina se hunda en el pantano de la anarquía. Ambos tienen que dar el ejemplo, un ejemplo de madurez y evitar las chicanas, las altanerías o los pases de factura. Debe haber una mesa de negociaciones donde nadie en particular se beneficie, donde nos beneficiemos todos. Estoy hablando de dejar de lado el chiquitaje y por una vez tener dirigentes a la altura de la exigencia... ...de este doloroso momento histórico. De esa manera podrán convocar a los restantes candidatos, a los representantes empresarios y sindicales... ...a los distintos credos, si quieren, para fijar tres, cuatro reglas básicas del juego... ...que permitan asegurar el tablero y que nadie lo patee. Los argentinos no podemos permitir, no nos podemos permitir otro 2001 con caos y muertos en las calles. Mire, es cierto también que en el kirchnerismo hay por lo menos dos posturas. Alberto ya dio en estas últimas horas algunas señales de que está más o menos dispuesto al diálogo. Sobre todo al diálogo institucional donde nadie baje ninguna de sus banderas. Dijo que si Macri lo necesita, iría mañana mismo a verlo. Pero nadie ignora que los muchachos camporistas y que Cristina prefieren otro camino. Menos democrático, más mezquino y depredador. Su cabeza, la cabeza de ellos funciona de otra manera. Dicen que hay que dejar que Macri se cocine en su propia salsa. Que se arregle solo y que si todo se va al demonio, mejor. Sienten que un Macri escupiendo sangre y pidiendo clemencia... Va a reforzar la idea de que el peronismo es el único movimiento que puede gobernar Argentina. De paso, sería una señal disciplinadora para los que intenten meterse con el peronismo. Muchos proponen un escarmiento para los que se atrevieron a enfrentar el sistema de corrupción y autoritarismo. Ellos van a ir contra Macri, contra Pichetto, contra varios jueces, contra algunos periodistas. Mire, un dirigente muy cercano a la expresidenta dijo en voz baja... Nos quisieron meter a todos presos. Quisieron borrar a Cristina del mapa, ahora que pidan perdón de rodillas. Esta salvajada que dicen, conspira y multiplica los pobres y los hace más pobres todavía. Hasta tiene una explicación económica. Que sea Macri el encargado de dejar el país en la lona del ajuste más brutal... ...para que después ellos, desde el gobierno, puedan tener las manos libres para tomar cualquier tipo de medida. Estamos viviendo momentos dramáticos. Digo, para salir con la mayor dignidad, todos tienen que aportar su granito de racionalidad y sano republicanismo. Macri solo no puede. Sería un crimen contra las instituciones empujarlo a la hoguera. No lo digo por Macri. Hablo de la democracia, que otra vez entraría en un colapso brutal. Ya hemos salido varias veces de agujeros negros que nosotros mismos fabricamos. Lo grave es que el costo social es cada vez más grande. Y como el hilo se corta por lo más delgado, los que más sufrirán serán nuestros compatriotas más sufridos. No podemos jugar a la ruleta rusa con la cabeza de la nación. Lo hicimos varias veces y zafamos. Pero algún día, ese tiro va a salir de la pistola y el país se va a suicidar. La verdad, los números han sido contundentes. La derrota del gobierno de Mauricio Macri fue de una magnitud que nadie vio venir. Mire, yo no soy de los que cambian sus convicciones por el voto de los ciudadanos. Pero soy respetuoso, por supuesto, de la expresión popular. Sigo pensando que el regreso al poder de Cristina es lo peor que le podría pasar a la Argentina. Sigo pensando que su nivel de autoritarismo chavista y su corrupción descomunal van a generar más dolores y más padecimientos a la República. Sigo defendiendo esas ideas. No soy de los que creen que el pueblo nunca se equivoca. Pero insisto con esta idea. Creo que ante un resultado contrario a nuestros pensamientos, eso debe ser analizado con humildad y tratando de abrir las cabezas para comprender en dónde estuvieron los errores que no le permitieron al gobierno ver esa corriente subterránea con potencia de tsunami que arrasó con el oficialismo mediante una palicia histórica. Me parece de mal gusto, ofensivo y profundamente soberbio decir que el pueblo es OPA o es un pueblo carroñero, como dijo Alfredo Casero, que es un actor al que quiero y respeto pese a sus desmesuradas torpezas políticas. Algo de eso dijo Casero en un audio, en un video y en un tweet. Están acompañados de un pueblo que se olvida de su pasado reciente o que no tiene el recuerdo de haber pasado en realidad situaciones muy parecidas sin dejar absolutamente nada. A mí me extraña, me gustaría que me dieran un norte a ver qué es lo que van a hacer. Bueno, ahí están los tuyos, ¿no? Pueblo carroñero, pueblo de OPAs. Creo al revés, que frente a semejante diferencia y amplitud territorial lo que corresponde hacer una autocrítica, bucear dentro del cerebro y dentro del gobierno y tratar de establecer los motivos por los que pifieron tanto los pronósticos electorales. Es cierto que todos se equivocaron, que no hubo encuestadora que hablara de una victoria tan amplia de Cristina. Es cierto, además que me la pasé diciendo que había un voto oculto, que había un voto vergonzante muy grande que no se atrevía a decir públicamente a quién iba a elegir en el cuarto oscuro. Pero esos no son atenuantes, esos no son atenuantes. El propio Mauricio Macri reconoció la mala elección que hicieron. Reconociendo que hemos tenido una mala elección, hoy hemos tenido una mala elección y eso nos obliga a partir de mañana a redoblar los esfuerzos para que en octubre logremos el apoyo que se necesita para continuar con el cambio. Bueno, la mala elección. Ahora hay que decir que Macri y su gente subestimaron la capacidad de reacción y el voto castigo de la clase media, que había sido sometido a un cóctel explosivo, desocupación, pobreza, desaparición del consumo y una estanflación que fue letal para los pequeños comerciantes, las empresas medianas, los profesionales jóvenes y los cuentapropistas, los plomeros, los taxistas, los carpinteros. Hubo millones de personas que en el 2015 votaron a Mauricio Macri hartos de más de 12 años de kirchnerismo autoritario y cleptocrático, pero que durante el gobierno de Cambiemos entraron en un desierto económico. Esos ciudadanos le propinaron a Mauricio Macri un voto castigo que sólo un milagro podría revertir en octubre. Fue tan grande la desilusión. Fueron tanto los sufrimientos de gente que se quedó sin trabajo o sin rentabilidad, que la bronca no les permitió observar ni las obras públicas, ni la lucha contra las mafias, ni el regreso de Argentina al mundo democrático y republicano. O para decirlo de forma más clara todavía, tal vez muchos de los que votaron a Cristina valoraron algunos cambios de Macri y su gobierno. Tal vez se sienten cómodos estando lejos de Venezuela, de Cuba o de Irán, o con las cloacas y el agua, o con lo que se hizo contra los patoteros del fútbol, del sindicalismo y la corrupción de Estado que están presos. Tal vez le parezcan bien esos valores que se instalaron, pero el bolsillo pudo más. Pusieron todo en la balanza y el platillo que más pesó fueron las penurias que no esperaban y que nunca tuvieron un horizonte claro de esperanza de ser superadas. La caída de Macri en la mayoría de los grandes centros urbanos es la gran novedad de esta elección y es la mayor diferencia en los sufragios. Ciudades o provincias como Córdoba, Santa Fe, Paraná, Rosario, Mendoza, entre otras, en su momento fueron los pilares de la llegada al poder de Cambiemos y hoy esos pilares se desmoronaron y produjeron la implosión de la administración del ingeniero Macri. Los sectores más pobres del norte del país y del corazón del conurbano, los ciudadanos más olvidados de la Patagonia, gran parte de los estudiantes, docentes y muchos trabajadores sindicalizados o desocupados votaron siempre por Cristina o por el peronismo. La potencia de la marca justicialista sigue siendo muy elevada, tiene un piso muy alto, pero la incorporación de los sectores medios fue lo determinante en esta elección. Ese voto invisible del que habló Jorge Fernández Díaz finalmente se hizo visible y tomó una decisión en forma de defensa propia, pero peligrosa. En los festejos que hacía Frente para Todos se veía, en realidad que mucha gente le quiso gritar en la cara a Macri que estaba en medio de una fuerte caída de sus economías familiares y cotidianas. Y lograron poner al borde del precipicio del oficialismo y al borde de la gloria o del regreso a Cristina y su gente. Insisto con lo que digo, yo creo que se trata de un error de ese votante, de que los males que se vienen van a ser peores que los males actuales. Eso creo, pero no quiero ser agorero. Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque y haya progreso para todos. Sospecho que la bronca por los bolsillos flacos, la falta de futuro, pudo mucho más que las formalidades institucionales y eso no es bueno para ninguna sociedad. Pero me cuesta criticar a las víctimas de esa economía sin rumbo ni planes. Me cuesta juzgar a los que la vienen pasando mal y pegaron un grito de rebeldía en las urnas. Insisto, creo que el remedio elegido va a ser peor que la enfermedad. Ojalá me equivoque de nuevo. Ojalá los planteos que hizo Alberto Fernández de el fin de la grieta y el fin de la venganza y de un gobierno racional, ojalá sean ciertas y encontremos el mejor rumbo. Pero la verdad, la historia de Cristina, de Alberto y de la Cámpora me obligan a dudar. Por lo menos por ahora y hasta tener más decisiones concretas, se impone la reflexión y la autocrítica. Es injusto y erróneo poner las culpas afuera. Lo primero que el gobierno debe hacer en forma urgente es mirarse a sí mismo, estudiar por qué fracasaron sus mediciones de alquimias tecnológicas casi mágicas. La Big Data fue una farsa que hipnotizó a Macri. La falta de trabajo político y territorial les impidió el contacto directo con la gente, que es la que expresa sus dolores, que expresa sus esperanzas. No comprendieron una verdad política irrefutable. Todos los gobiernos tienen como misión mejorar de inmediato la situación económica. Ahora, si no pueden, si tienen que producir ajustes dolorosos y malas noticias, bueno, deben elegir hacer una prioridad sobre quién descargar el peso de esas decisiones, que no deben ser jamás sobre las espaldas de los sectores medios, los menos pudientes, y además que los habían votado. Castigar a sus propios votantes de clase media fue tomado por esa clase media como una traición, como un cachetazo inesperado por mucha gente que dio vuelta su voto. Ya le dije que el mariscal de la derrota para mí fue Marcos Peña. No hay duda de eso. Fue el jefe del operativo que muchos vendieron como brillante. Decían, Marcos sabe hacer campaña. Y se equivocó de acá a la China. Y en todos los terrenos. Creo que Peña, insisto, es una persona honrada, es una buena persona, un buen orador, y tiene buenas intenciones. Pero la soberbia le hizo creer que era invencible. Logró, logró triunfar en las elecciones anteriores, pero no por sus aciertos. Fue por los graves errores de Cristina. En el 2015, puso a Aníbal Fernández de candidato a la gobernación de Buenos Aires. Y en el 2017, se negó caprichosamente a darle una interna a Florencio Randazzo. Esas fueron las claves del triunfo de Macri. Los errores de Cristina. Esta vez fue al revés. Las claves del triunfo de Cristina fueron los errores de Macri y de sus ojos y de su inteligencia, como definió a Peña en su momento. Imaginaron que la clase media iba a aguantar el terremoto en sus finanzas y en su bienestar. Y hasta exageraron diciendo que había una decisión de cambio cultural que era irreversible. No lograron registrar los movimientos profundos y subterráneos. Pero bueno, para algo hemos traído a alguien que nos puede ayudar a comprender este fenómeno, como es Vicente Tito Palermo, insisto, miembro del Club Político Argentino. Vicente, nuevamente te agradezco que hayas venido. Gracias a vos. De varias de las cosas que hemos ido desplegando acá a modo de disparador de la polémica. ¿Cuál te parece que ha sido para vos lo fundamental del tema? No, lo fundamental es lo que tenemos en el corto plazo, que es una transición. Es decir, a mí me parece que tenemos que ser realistas y tiene que encontrarse una forma que es indispensable y al mismo tiempo es sumamente difícil de cooperación entre el presidente y Aníbal Fernández. Alberto. Perdón. Alberto Fernández. Lo hice a propósito. Entonces, el problema es que eso es necesario y al mismo tiempo es muy complicado. Y los riesgos que se corren si esa cooperación no se puede concretar, bueno, son obvios, son muy altos. Entonces, a mí me parece que la contribución que uno puede hacer en relación a eso es señalar las dificultades. ¿Cuál es la naturaleza de las dificultades? En el caso del presidente, bueno, vos dijiste bastante en el sentido de que él tiene un dilema. Él tiene un dilema. Si yo llamo a Alberto Fernández a cooperar para tener una transición ordenada, estoy de un modo u otro renunciando a la competencia electoral pendiente. Y entonces, no solamente estoy resignándome, resignando a la presidencia, sino además estoy perjudicando a todos los candidatos en los distintos niveles que es muy importante que hagan una buena campaña. Entonces, Macri tiene un serio dilema entre dos cosas que son necesarias, pero que no es nada fácil de compatibilizar. Nada fácil. Y, perdón, y el dilema de Alberto está menos claro para muchos, pero yo creo que es muy claro. Si Alberto coopera, se ve en la obligación de mostrar las cartas. Y si hay algo que él no quiere hacer es mostrar las cartas. Mostrar las cartas es decirle a una coalición electoral distributiva, una coalición electoral llena de promesas de reparación inmediata, miren, no, lo que viene ahora es un invierno, lo que viene ahora es disciplina fiscal, lo que viene ahora es, si no le quiere poner el nombre de ajuste que no se lo ponga, pero lo que se viene es un rigor económico donde, bueno, sí, podemos prometer e intentar proteger a los sectores más necesitados, etcétera, pero la primavera anunciada no es real. No sería real. Entonces, él tiene que mostrar un juego que no quiere mostrar. Entonces, perdón, me importa señalar lo siguiente, en Brasil cuando Lula estaba por ganar las elecciones hubo una cosa que se llamó la carta al pueblo brasileño. Bueno, esa fue una decisión del PT y de Lula de compromiso de continuidad de una política económica que tenía muchos problemas, no es que fuera una política económica súper exitosa. Pero por lo menos algunos rubros como la política antiinflacionaria, por ejemplo, que había tenido tanto éxito con Fernando Enrique. Y eso tranquilizó a los inversores y a los mercados, como se dice. Entonces, la palabra será antipática, pero el problema que nosotros tenemos es que estamos caminando en una cuerda floja en términos de política económica. Sin duda. Entonces, Fernández para mí tiene en ese sentido, si quiere cooperar tiene dos alternativas. La primera es, bueno, empezar a mostrar su juego y estar dispuesto a arriesgarse, a mostrar el juego, siendo que todavía ni siquiera fue elegido, porque no... Claro, claro. Pero esa es una alternativa. Y la otra alternativa es preparar una especie de sinceramiento, ¿no? Un sinceramente, pero de Aníbal, no un sinceramente de Cristina. Pero lo podría hacer perder las elecciones a eso, sí. Bueno, es que son riesgos, por eso estoy señalando cuáles son los dilemas. Yo no tengo una solución para esto. Pero estás describiendo los dilemas. Fausto Espotoro, muchísimas gracias, muy amable por venir. Bueno, acaba de plantear Vicente Palermo... Impecable. Bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que debería hacer Alberto Fernández para tener una actitud republicana y evitar el incendio de la economía y el incendio de la Argentina? ¿Y qué es lo que crees que va a hacer? Una cosa es lo que debería, pero yo no lo veo Alberto Fernández diciendo a los mercados, muchachos, tranquilícense, vamos a pagar la deuda como corresponde al Fondo Monetario, acá no va a haber cepo. Lo van diciendo, Matías Culfas, algunos de su gente lo van diciendo, pero en ese acuerdo, ¿qué crees vos que sería importante decir para que los mercados se calmen y para que la economía más o menos tome su rumbo? Mirá, a ver, creo que Alberto Fernández lo que necesita es primero aclararle un programa económico. El gran problema que tiene hoy la economía argentina es, la verdad es que hoy la economía argentina no es funcional, la deuda no es sustentable, la inflación es un problema que no parece solucionarse, tenemos un problema serio del valor del dinero, la verdad que adentro del banco se nos han dado serios problemas y todos esos problemas hoy no están solucionados. El mercado apostaba a la Argentina a que los iba a solucionar a Argentina, ¿con qué? Con el programa de Macri y el FMI. Y algunos, porque además le tenía cierta confianza a Macri y lo que Macri no decía en el programa se lo creían igual. Eso no le pasa a Alberto Fernández. Entonces el mercado cuando dice, y el mercado no es solamente el mercado financiero, el mercado financiero es solamente un reflejo de lo que está pasando en la economía. Pensá en una pyme que tiene que comprar una máquina y va a pedir un crédito afuera y tiene que pensar que lo va a tener que pagar entre los próximos cuatro años en dólares. En dólares. Y el señor dice ¿y qué hago? ¿Compro? ¿La hago? ¿No lo hago? Bueno, todo eso, todas esas dudas sobre el futuro hoy no están aclaradas y el problema es que Alberto Fernández no las puede aclarar. Primero además no creo que las pueda aclarar porque creo que esto fue tan de improviso hasta para él que no creo que tengan un equipo económico ya funcionando como para decir este es nuestro programa. Creo que no estaba en esa etapa de la construcción política. Totalmente. Entonces, por un lado debería poder sentarse con Macri y Macri debería poder sentarse con Alberto Fernández para plantear una transición. Yo creo, como decía él, que es un juego, es el dilema del prisionero, típico dilema del prisionero. Claro. Si los dos colusionan saldría bien pero los dos tienen mucho que perder en la colusión entonces deciden no hacerlo. Entonces, en ese contexto lo que debería hacer Alberto Fernández es tratar de presentar un programa económico por lo menos un referente económico. Por lo menos un referente económico él habla por mí y que responda a todas las dudas y que pueda abrir a los mercados, a los mercados, a las empresas y a cualquiera que tiene que tomar una decisión económica para los próximos años. Comprar una casa también es una decisión económica para los próximos años. Pero por supuesto, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Déjenme que continúe con una parte digamos de mi mirada. Digo, mientras el gobierno estaba realizando reformas positivas tal vez en la ética y en la estética la tierra temblaba por la falta de trabajo y de consumo. No hay un peso, no hay un mango en la calle decían los taxistas. Todos los indicadores de la economía real crujeron, crujeron, cuesta abajo. Esa indiferencia ante los reclamos que muchas veces hizo el radicalismo, la propia doctora Carrió o algunos periodistas, dio un aviso grande en las elecciones provinciales. En las elecciones provinciales se vio claramente esa tendencia de los sectores medios y los grandes centros urbanos donde había ganado anteriormente, cambiemos, y perdió las elecciones provinciales y quisieron verlo como un fenómeno solamente regional, coyuntural, que no tenía que ver con lo nacional. Ahora, se negaron a escucharlo, confiaron más en la pureza de sus pensamientos puros y en las planillas de Excel y eso los fue aislando de la realidad. Y acá están los resultados. Macri debe pegar un volantazo, escuchar el reclamo de las urnas de verdad para actuar en consecuencia. Todo voto es un mensaje, él lo decía también. Debe reformular su gabinete, plantear otro tipo de políticas hasta diciembre. Dicen que mañana va a anunciar siete medidas que van en ese sentido. Algunas bastante polémicas. Ahora las vamos a conversar seguramente tanto con Fausto Espotorno como con Martín Tetas. Bueno, tienen que tratar de hacer lo posible por mantener las chances en los distritos donde ganó. Tratar de lograr mayor cantidad de legisladores, sobre todo, vigilar la gobernabilidad porque los tiburones están oliendo sangre. Los del club del helicóptero se frotan las manos. Habrá turbulencias muy fuertes. El gobierno debe resistirlas con mejores hombres y con mejores ideas. Miren, lo que más me preocupa es que Einstein decía que seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos es la definición de la locura. Y los argentinos ya estamos hartos de las locuras. Le doy mi palabra. Martín, quiero saber tu opinión. Después hacemos tu columna. Pero lo que acaba de decir, Fausto, lo que acabamos de conversar nosotros. Mirá, yo creo que está claro que lo que pasó, lo voy a comentar después con lujo de detalles, centralmente lo que pasó el lunes es que los mercados y la sociedad toda se vio shockeada y sorprendida por el resultado electoral del domingo que no anticipó ni vio venir nadie. De hecho, los mercados se equivocaron muy fuerte la semana anterior porque de hecho doblaron la apuesta que el resultado iba a ser mucho más parejo y se equivocaron. Y también está claro que lo que pasó el lunes es la respuesta a las declaraciones del propio Alberto Fernández y que lo que era hasta ese momento un riesgo acá. Nosotros en el programa mostrábamos mucho los bonos que vencían hacia el año que viene pagaban mucho más que los bonos que vencían este año. Es decir, el mercado tenía miedo de lo que podía pasar. Ahora no hay más miedo. Ahora hay certeza. Hay más riesgo. Se acabó el riesgo acá. Ahora es certeza acá. Ahora el que gobierna es Macri. El que gobierna es Macri. Macri gobierna hasta el 10 de diciembre. Y Macri no necesita sentar a Alberto Fernández ni le podemos pedir a un candidato que está diciendo que el dólar está barato y que está diciendo que va a pagar todo con Lelix que borre con el codo lo que escribió con la mano. Los mercados están reaccionando a las declaraciones irresponsables de Alberto Fernández pero el que gobierna es Macri. Macri entonces tiene que ordenar la economía y tiene 72 horas claves. Ya vimos lo que pasó. Quedan 72 horas para que el señor presidente acomode la economía. ¿Por qué 72 horas? Mira, por una razón muy simple. ¿48 o...? Por una razón muy simple. Por una razón muy simple. Porque lo que vimos fue dos efectos. Un salto del precio del dólar además de que todos los activos financieros se cayeron pero lo que le pega a la gente lo que genera malestar en la economía y puede generar un problema inflacionario grave en los próximos meses fue el salto del dólar. Ese salto del dólar que vimos si yo le pregunto a la gente que está escuchando en la casa ¿Ustedes están seguros que el dólar se va a quedar? Hoy cerró 58 la punta vendedora del Banco Nación. ¿Ustedes están seguros que va a quedar en 58 pesos el dólar? Porque si están seguros que va a quedar en 58 pesos de acá y ya no se va a mover más para arriba y en todo caso va a ir para abajo es un escenario. Si el Banco Central puede garantizar en las próximas 72 horas que el dólar habiendo hecho el ajuste que tenga que hacer llegó a un nuevo equilibrio y a partir de ahí el dólar empieza a bajar hay otro escenario va a haber menos inflación hacia adelante no se va a trasladar tanto a precios no va a haber pánico de la gente etcétera, etcétera. Ahora si el gobierno muestra que no tiene control sobre la economía insisto el que gobierna es Macri ¿sabés cuánto volumen se negoció en el mercado Alfredo hoy? De dólares 580 millones de dólares el precio del dólar hoy en la Argentina es el que quiere el Banco Central quiero ser muy claro en esto si el dólar se mueve y volantea y sube 2 pesos y baja 2 pesos y se mueve es exclusiva responsabilidad en este volumen pequeño del Banco Central ahora si no lo controlan en 72 horas corren un riesgo grandísimo que es que los depósitos que se empiezan a vencer digan che, guarda que capaz que en vez de 58 la semana que viene es 62 me dolarizo ya y si todos los depósitos empiezan a correr ahí ya no tenemos lo que vimos el lunes y martes una corrida cambiaria lo que tenemos es una corrida bancaria y si tenemos una corrida bancaria tenemos hiperinflación a la vuelta de aquí por favor ni lo nombres ni lo nombres porque me corre frío por la espalda ¿qué querías decir vos Fede? que ahora voy a seguir conversando obviamente quería aprovechar la presencia de Palermo para intercambiar alguna idea porque yo tengo la impresión de que efectivamente todo esto es producto de un problema de base económico pero yo me pregunto si no hay más atrás de la economía un problema cultural vos hablabas en principio en tu editorial de este cambio cultural que pretendía Marcos Peña que evidentemente no ocurrió yo creo que este gobierno ha subestimado el papel de la cultura me parece que la cultura está antes que la economía es decir si Estados Unidos es lo que es es porque conocemos su cine su literatura si Inglaterra es lo que es es porque Shakespeare y porque los Beatles y porque los Rolling Stones su identidad su raíz y su perfil claro y detrás de la cultura vienen los negocios esto lo entendió Marco Polo digamos en este viaje a China donde llegó y trajo cultura y detrás de eso vinieron los negocios yo le quería preguntar a Palermo ¿cómo ve esta relación del gobierno con la cultura pero en un sentido no administrativo de la cultura sino en el sentido más profundo? bueno polemicemos un poco yo lamentablemente no estoy de acuerdo contigo porque me parece que los gobiernos las funciones culturales de los gobiernos tienen que ser limitadas no pueden plantearse hacer una revolución cultural estoy totalmente de acuerdo con vos en que la cuestión cultural es fundamental y yo diría podría identificar una cantidad de problemas culturales que hay en la Argentina por ejemplo su relación con el capitalismo si vos decís bueno cultural ideológico está el problema del capitalismo en la Argentina es un problema cultural pero me parece que no se le puede pedir a los gobiernos que hagan revoluciones culturales no se le puede pedir a los gobiernos que hagan Disneylandia o Walt Disney o lo que fuera me parece que esas son funciones que dependen más de nosotros como sociedad yo no le pido eso al gobierno yo digo que cuando se lleva una feria del libro en vez de hacer un estanque tenga que correr con la cultura se arma una cancha de fútbol me parece que eso es subestimar la cultura desacertado totalmente desacertado pero mirá vos lo que pasa con la feria del libro donde hay un problema cultural si va el secretario de cultura o el ministro de cultura y no puede hablar no lo dejan hablar entonces ahí hay un problema cultural depende del gobierno no no depende del gobierno que se puede hacer frente a eso hay que tener paciencia hay que tener paciencia y hay que tener coraje para plantear los problemas y a mi me parece por eso que si efectivamente hay cuestiones que son culturales por ejemplo vos decís hay problemas que están atrás de la economía una cuestión que está atrás de la economía es la cuestión de la identificación de las personas es decir que ahí donde tenés una crisis de representación donde no tenés partidos políticos o están destruidos los partidos políticos la gente el elector o el votante se identifica con personas pero sabes a que me refiero me parece vos lo mencionas a Beluto me parece que efectivamente en el campo de la cultura el gobierno se ocupó escrupulosamente de dejar absolutamente toda esa estructura de la cultura kirchnerista sin tocar absolutamente nada y por ejemplo la televisión pública tenés la televisión la televisión pública la televisión pública y los medios públicos con la gestión con la gestión de Jorge Sigal y Hernán Lombardi cambiaron en un sentido republicano una orientación liberal republicana que me parece impecable ahora que están llenos de ¿qué vas a hacer? ¿los vas a echar? vos sabés lo que pasó digamos los jueces dijeron tienen que volver todos y ni siquiera tienen que devolver las indemnizaciones entonces echar a nadie pero por ejemplo en la televisión pública la tengo que ver a Ebe de Bonafini pero no puedo ver Alfredo Casero por ejemplo ¿sabés por qué? porque como apoya al gobierno entonces tiene el complejo en la televisión pública bueno a mí no me parece mal que en la televisión pública sea pluralista y haya que sufrir a Ebe de Bonafini y haya que escuchar a otras personas está Ebe de Bonafini en la televisión pública pero también está Graciela Fernández Medigide que tiene una visión completamente diferente de la visión horrorosa para mi gusto que tiene Ebe de Bonafini ¿o no? entonces me parece que el manejo de los medios públicos no es un buen ejemplo de lo que vos decís de lo que podría ser una defección cultural del gobierno primero y segundo no pidamos peras al olmo los gobiernos están para gobernar no están para meterse con la cultura de la gente básicamente después sí hay un ministro de cultura hay un secretario de cultura que tiene que hacer actividades culturales está muy bien concursos mil cosas pero con su criterio no debería haber pero con su criterio tampoco debería haber un ministerio de cultura ¿para qué? mira no sé pero ¿para qué? ¿para qué? ¿cuál sería la función? para ser pluralista y estimular la vida cultural la vida cultural poner el gobierno puede poner su granito de arena en la vida cultural de un país punto no más que eso no puede hacer una revolución cultural las revoluciones citas el caso de los Estados Unidos nadie pide el Estados Unidos exportó al mundo entero el neoliberalismo y eso no dependió de ningún gobierno al contrario fue de una revolución cultural surgió Reagan por ejemplo o Margaret Thatcher ¿por qué? porque los casos culturales se dieron ¿usted sabe que cada vez que aparece la bandera de Estados Unidos en una película tiene un descuento impositivo? mira ejemplos ejemplos vas a dar un millón seguramente hay muchísimos eso no cabe ninguna duda pero una cosa es eso y otra cosa es atribuirle atribuirle funciones de cambio cultural batallas culturales a un gobierno ¿cómo un gobierno va a dar batallas culturales? no eso no es cosa de un gobierno un gobernante tiene que gobernar no dar batallas culturales yo no hablé de batallas culturales bueno empezaste diciendo que hay que seguir el ejemplo de los Estados Unidos porque el cine norteamericano bueno el cine norteamericano podrá estar sí promovido podrá podrá tener un subsidio lo que sea pero la cosa no pasa por ahí no hubiese cambiado la cultura de los argentinos tiene que ¿de qué depende que cambie la cultura de los argentinos? de la suerte sobre todo pero además de gente como nosotros que pueda contribuir pueda contribuir con la argumentación con el esfuerzo poniendo la cara para que nos llenen la cara de dedos como lo hicieron durante yo diría 16 años entonces todo bien no pasa nada no hay problema lo hacemos pero no esperemos o que un gobierno que tiene que tiene una herencia terrible que no sabe lo que hacer que vacila que va por aquí comete errores que el déficit fiscal que la deuda bueno a ese gobierno le exigimos que además haga cambios culturales escúchame te digo para terminar por lo menos mi parte en esto te están escuchando los peronistas te están escuchando los kirchneristas te van a decir sí, sí, claro es lo que nosotros Mempo Mempo Giardinelli te está escuchando Zaffaroni te está escuchando Brieva te está escuchando ¿y? ¿y quién es más? te van a decir sí, sí, sí claro claro es eso es eso lo que nosotros queremos hacer cambios culturales queremos cambiar la cultura de este país yo lo que digo es que el Estado no puede estar ausente en la cultura el Estado no estuvo ausente pero criticar a ver si hay una política cultural que no es buena perfecto no es buena yo no te digo no te digo que haya sido super activa haya sido maravillosa pero pedirle pedirle a esa política cultural cambios culturales en la sociedad eso ya te digo te están escuchando pensalo están bastante claras las posiciones vos que hablando del tema cultural y de los medios no, no además quería digamos preguntar por la otra parte la cultura cívica porque creo que aún sabiendo que las PASO han sido inútiles en todos estos años porque nadie las usó como primarias propiamente dichas también en 10 años no hemos logrado cambiarlas pero nunca pensamos este escenario de desgobierno que provocado por una por un resultado que en realidad todavía no es un resultado estamos pensando por ahí que en lugar de Macri y Alberto Fernández se sumaran los otros cuatro candidatos digo siempre se habla de un pacto de la Moncloa y de estas cuestiones ¿no sería esta una oportunidad para dejar de digamos para incorporar las otras fuerzas sabiendo que todos estos resultados son aunque contundentes provisorios? Sí, sí con eso coincido de hecho yo lo planteaba recién en la columna creo que el núcleo original es el acuerdo primero entre las dos fuerzas mayoritarias que están en el 80% pero por supuesto que después tienen que convocar no solo a los demás creo que tienen que convocar a los distintos creos a la dirigente empresario a los dirigentes sindicales bueno es un tema es un tema que vale la pena Fausto no quería que dejar pasar esta posibilidad digamos suponete que te convocan suponete que te convocan mañana escuchan a distintas voces te convoca Dujone o el propio presidente decime las dos o tres cosas que vos harías a partir de mañana mismo mañana mismo el tema económico qué tipo de comunicación estas leyes que andan dando vuelta más que leyes estas medidas que se van a anunciar incluso hay una que para mí es muy polémica que dicen que van a aumentar las retenciones al campo Alfredo perdóname tengo un dato chequeado recién sobre esa versión y hay mucha gente del campo escuchándonos absolutamente desmentida por lo menos en la información que tengo yo eso no está en estudio está muy bien dejaron correr toda la tarde con los graphs de los canales de televisión diciendo que aumentar el mínimo no hay una idea me lo niegan rotundamente bueno pero digamos cuáles serían las medidas que a vos te parece que serían positivas implementar yo sinceramente creo que el gobierno tiene muy pocas herramientas muy poquitas creo que hoy así como están las cosas tiene más herramientas Alberto Fernández que el gobierno para calamar las cosas vos fijate una cosa la bolsa cayó cuando vos mirás el Merval Argentina cayó al nivel exacto que tenía durante el promedio en la época kirchnerista entonces lo que está diciendo el mercado es hoy la economía se convirtió en una economía kirchnerista o estamos apostando en la economía kirchnerista claro un poco lo que decía Martín también ahora tienen certeza respecto tienen certeza y están valuando el dólar están valuando los bonos están valuando las acciones como si fuera una economía kirchnerista entonces en realidad no están mirando a Macri están mirando a Alberto Fernández entonces si vos me preguntas cuál es la medida número uno de Macri es tratar de juntarse con Alberto Fernández o por lo menos en una mesa de diálogo en Estados Unidos a ver voy a hacer una aclaración te acuerdas del caso de Brasil y Lula cuando Lula estaba ya muy arriba de las encuestas que el riesgo país en Brasil se fue a 1200 puntos recién lo comentaba antes que vos llegaras Vicente respecto de la carta del pueblo cuando anuncia sí, sí no, lo escuché estaba pero eso era sobre todo entre Lula y Enrique Cardoso que estaba yendo acá la situación es un poco diferente porque Macri es candidato como lo decía contaba él tiene su responsabilidad a la red a los diputados a los senadores a los intendentes a todos es candidato y es presidente a la vez y eso lo pone en una situación muy complicada porque tiene que ver cuál es el perfil que tiene que usar si fuera el perfil de presidente debería llamar Alberto Fernández y ver cómo resolverlo pero entiendo la restricción enorme que tiene como en su perfil de candidato para hacer eso entonces es el gran dilema de Macri pero creo yo que hoy la principal solución a calmar los mercados es algún tipo de acuerdo con Alberto Fernández o por lo menos alguna mesa que el mercado entienda que se puede avanzar en este sentido o que la economía entienda que se puede avanzar una cosa más o menos tranquila al lado del gobierno sí yo creo que las medidas que va a anunciar van a ser más medidas electoralistas porque también le pasa lo mismo al gobierno tiene un doble un doble esquema ¿qué medidas qué tipo de medidas anuncio? lo que están diciendo que son medidas que van a beneficiar a los sectores medios medios bajos a las pymes bueno pero son medidas para solucionar para apuntar a las elecciones o para garantizar el funcionamiento de la economía en los próximos años qué buena pregunta esa entonces otra vez ahí está el perfil del candidato por su perfil del presidente si esto es para llegar a las elecciones son medidas electoralistas claro de corto plazo de corto plazo ahora si vos me decís vamos a plantear un programa económico para lograr superar el fiscal para lograr pagar la deuda hoy los bonos están descontando default o sea ya para el mercado hoy hay default ¿cómo lo sabemos eso? porque lo que los economistas miramos es lo que se llama la curva de bonos ponemos en un eje cuánto rinde un bono y otro qué tan largo es el bono cuanto más barato es un bono corto y más caro es un bono largo es porque estás en default lo que estás pensando es que el bono corto no lo van a pagar y el bono largo bueno es más probable que lo paguen porque es más largo impresionante hoy el mercado está descontando default y eso pasó en tres días el 9 de agosto eso no era así entonces te das cuenta que el mercado se está poniendo una economía se está armando dentro de una economía kirchnerista claro y a ver en ese espacio se está moviendo el mercado en ese espacio se está moviendo el mercado está descontando default está descontando que el valor de las compañías va a ser más parecido a la época kirchnerista y el dólar está descontando se puede cambiar o la restricción ahora vendrá Alberto Fernández y me dice no yo eso no lo voy a hacer claro sabes que no tengo nada de donde agarrarme porque no dijiste otra cosa todo lo que dijo Alberto Fernández fue promesa de campaña lo cual entiendo en campaña subir las jubilaciones subir los salarios de empleo público bajar los impuestos no pagar las deudas esto seguro pero después cuando gobernás o te toca la realidad es otra cosa es otra cosa o te toca la recontral querías agregar algo Vicente no si yo en relación a la dama que mil perdones pero no tengo televisión no veo nunca Adrián Amado Adrián Amado no tampoco soy tan conocida como para que recuerde la T pero yo lo que quería es dar una opinión respecto al tema y empiezo por la famosa grieta yo a mí nunca me gustó ese término de grieta pero si hay una grieta es una grieta muy rara porque es una grieta que se cruza constantemente constantemente uno ve las elecciones y la gente se pasa de un lado a otro ¿qué grieta es? no sé realmente a mí no la compro ahora en ese cruzarse constantemente la gente conserva determinados valores me parece no los tira por la ventana y entonces yo creo que si la es posible en una de esas me traiciona mi inveterado optimismo ¿no? pero yo creo que es posible que haya una ganancia un incremento de la cultura cívica y de valores republicanos a mí me parece que si el próximo gobierno en el hipotético caso de que sea Fernández Fernández comprometen de acuerdo a cosas que han anunciado comprometen y ponen en cuestión ciertos valores republicanos van a tener que bancarse reacciones muy muy fuertes entonces yo creo que ahí van a tener límites la sociedad les va a poner límites en el hipotético caso de que eso ocurra no estoy asegurándolo pero bueno vamos a escuchar la columna de Martín Tetas Martín ahora lo que anunciaste lo que anticipaste lo puedo desarrollar con un poco más de tiempo y de precisión tampoco todo el tiempo por fortuna Alfredo Fausto adelantó buena parte de mis ideas impresionante como explicó lo didáctico claro fue muy sintético muy claro centralmente acá hay un montón de cosas que ya se sabían el viernes yo estuve escuchando todas las opiniones esta semana y las capacidades o incapacidades del gobierno para resolver los principales problemas de la economía no cambiaron del viernes al lunes vamos todo lo que ya era Macri el viernes sigue siéndolo el lunes no hubo grandes diferencias ahí la única diferencia que hubo significativa que hundió los mercados el lunes y generó la situación que estamos viviendo en estos momentos es que había un riesgo que se convirtió en certeza el riesgo de que eventualmente vuelva Cristina prácticamente todavía como lo decía Adriana falta la elección definitiva pero el resultado fue tan contundente que prácticamente ese riesgo los mercados entienden por ahí los militantes no iban a dar pele me parece bien y el presidente también la tendría que dar pero los mercados entienden que ya está que es game over y que y están poniendo la economía en valores de una economía kirchnerista si las acciones que determina el valor de una acción el flujo de beneficios futuros esperados descontados por una tasa de interés y entonces si las acciones valen la mitad de lo que valían evidentemente porque el mercado está descontando que las empresas van a ganar menos plata ¿por qué? porque va a haber un montón de regulaciones sobre las empresas que van a implicar que van a ganar menos plata de la que podían ganar en otro contexto si los bonos estaban en precio de default como lo decía Fausto recién es porque a ver para ponerlo en castellano hay un bono que es el bono el bonar 2020 que vence el año que viene rinde 59% en dólares ¿qué evita en un mundo en el cual no te pagan nada por tu dinero? ¿por qué no hay una horda de gente tirándose de cabeza para entrar en esa inversión que rinde 60% en dólares impresionante 60% en dólares no lo rinde ni el narcotráfico quiero decir es una inversión increíblemente atractiva sin embargo la gente dice no gracias paso ¿qué quiere decir no gracias paso justamente la paso ¿qué quiere decir? quiere decir que yo creo que no me lo van a pagar entonces me estás ofreciendo un buzón porque creo que no me lo van a pagar caballo regalado no se le miran los dientes exactamente y el dólar el salto del dólar centralmente no sabemos cuánto vale el dólar en Argentina hoy la punta vendedora en Banco Nación si vos te venden a 58% pero si vos querés vender tus dólares te dicen no te los pago 53% entonces cuánto vale 53% o 58% esa incertidumbre además el dólar mayorista vale mucho menos vale 55% entonces esa incertidumbre general del mercado si se produjo efectivamente porque acaba de ganar un candidato que dijo que el dólar estaba baratísimo claro la semana pasada lo dijo él acá algunos se enojaron yo lo planteé en las redes sociales ayer y algunos se enojaron pero esto es una realidad es la propia declaración del candidato a presidente y la única novedad que hubo acá la única novedad que hubo acá es que esa persona que dijo eso y que dijo que iba a pagar todo con LELIC con emisión monetaria esa persona ganó las elecciones ganó las elecciones y con comodidad entonces digamos y lo que estamos viendo es el valor del dólar y la incertidumbre que está reflejando eso y encima hoy Felipe Solá que es uno de los principales referentes políticos de ese espacio dijo que los dólares que costaba tanto esfuerzo ganarlos si a los productores les cuesta esfuerzo ganarlos no podían irse en el turismo alegremente o en el dólar a ahorro para gente que lo quiera ahorrar que no que de alguna manera dijo pero el cepo está prohibido entonces si no van a poner un control para eso y está diciendo que hay que darles un tratamiento diferente va a haber tipos de cambios múltiples va a haber un dólar distinto para turismo un dólar distinto para atesoramiento y evidentemente eso está bastante claro entonces el mercado se está adelantando a eso quieren comprar esos dólares ahí ahora lo que también queda claro voy a cerrar con dos comentarios te voy a hacer para cerrar el primero es que fue la economía estúpido como decía Clinton ¿es la economía estúpido? fue la economía estúpido el índice de confianza del consumidor Alfredo que lo seguimos mucho en esta columna daba cuando vos proyectabas el resultado mirando las elecciones anteriores daba para una elección de 34 puntos del oficialismo y sacó 32 o sea sacó lo que la economía le permitía sacar la economía daba para una elección de 34 puntos y en octubre si no doman esto rápidamente si no muestran la capacidad para gobernar una situación de inestabilidad como esta rápidamente van a hacer una elección incluso peor salvo tener una oportunidad histórica de mostrar quién maneja la cosa acá de mostrar quién controla es cierto que los valores como dice Fausto son valores del mercado que el mercado ya corrigió a valores de una economía kirchnerista pero la volatilidad este corcoveo que no sabemos cuánto vale y tenemos miedo si mañana van a valer 20% es el banco central tiene insisto y con esto te cierro 72 horas para resolver esto y tiene abundantes herramientas para resolverlo es pequeño el volumen que hay de depósitos moviéndose el banco central puede en estos momentos fijar el precio y decir listo está bien estos son los precios de la economía kirchnerista perfecto pero vamos a garantizar que no se muevan más que de acá hasta fin de año por lo menos hasta las elecciones no haya más movimientos en el precio interesantísimo lo que plantea Martín Tetas tengo que irme a un corte primero voy a despedir a los invitados y agradecerles muchísimo que hayan venido Vicente Palermo muy amable gracias por estar aquí Fausto nuevamente muy gentil gracias por el aporte que han hecho a este debate que me parece que nos debimos todos los argentinos de una necesidad una ansiedad una demanda de información de opinión ir buscando los mejores caminos ya venimos falta la doctora Adriana Amado falta el licenciado Federico Andajás y todavía tenemos mucho por delante bueno seguimos en Palabra de Leuco con lo prometido mientras le sirve un minuto pero queremos saber cuál es el rol que han tenido los medios de comunicación en todo esto en la mirada de Adriana Amado bueno viste que se circulaba circulaba antes de las elecciones que el blindaje mediático que los trolls que los bots que el big data que la campaña de redes que la campaña de miedo veníamos diciendo que no iba a funcionar bueno evidentemente no funcionó hay muchos muchos colegas que hablaban de la manipulación de los medios hegemónicos ahora dicen bueno no es la expresión del voto popular la gente pasa bienvenidos al club de los efectos moderados de los medios ahora hay una parte en donde coinciden los medios que han sido más afines al kirchnerismo y los medios que han sido más afines al oficialismo y es en que en dos cosas una primero las PASO no iban a servir de nada había que suspenderla ahora suspendamos la de octubre ya está listo ya está todo decidido ya no hay nada que hacer y la segunda cuestión que nos estamos olvidando es que ya venimos frustrados de las encuestas pero ya volvemos a tener hambre de encuestas y a ver qué dice y a ver las perspectivas tomamos esta como una gran encuesta ¿sabes lo que está faltando? primero que hay un cronograma electoral determinado por ley por una acordada de la Cámara Nacional Electoral ¿qué nos falta todavía? ¿el 5 de septiembre? empieza la campaña empieza la campaña después ahora tenemos debate presidencial obligatorio dos ¿no? tenemos dos debates el 13 de octubre y el 20 de octubre una semana antes tenemos debate presidencial imagínense y el debate presidencial no solamente van el presidente actual y Alberto Fernández hay seis candidatos a presidente perdóname pero dije ¿no es una pelea de semifondo entre Vicente Párez podría ser ¿no? linda linda claro el número vivo hacemos el número vivo en el barro no pude no pude me entendí me entendí bueno esto aún sin contar que podría haber una segunda vuelta supone que ya la descartamos no pero otra fecha electoral otra fecha electoral y otro debate y otro debate ahí si van dos solos claro pero en este debate todavía y hasta que no modifiquemos la ley es así ah el debate entonces ahora no va a ser Alberto Contra Macri no obvio no va a ser con todos los candidatos todos los que se clasificaron después de superar el uno y medio eso es lo que les estoy tratando de decir nos estamos olvidando que hay una ley electoral y hay una ley en general que nos no está dando por el hecho que ya está la cuestión resuelta y ahí es donde creo que hay una irresponsabilidad de los medios y ¿sabes por qué? porque además del debate con los seis candidatos a presidentes en octubre se decide el poder legislativo claro y en un futuro digo gane uno o el milagro haga que gane otro no importa qué Argentina tiene muchas leyes pendientes inminentes entonces la composición parlamentaria va a ser super importante y acá también las minorías la tercera minoría las pequeñas digamos los partidos de izquierda y de derecha también tienen una necesidad de participar hoy además si se repite el resultado de la elección de ahora de las PASO en octubre no va a tener mayoría eso te iba a decir hice un interesante ejercicio en la revista del parlamentario diciendo bueno qué pasaría si esta misma composición que vimos el domingo pasado que ahí yo creo que una cosa es la gente jugando a a los extremos y otra cosa es entendiendo por eso insisto la responsabilidad de los medios en traer de nuevo este tema a la discusión cuando entiende que va a haber un legislador que les va a representar el debate del aborto por poner uno que te diría en estas circunstancias es tranquilito a contar en donde estamos digo también tiene sus posiciones extremas y muchos candidatos han hecho de eso una bandera entonces me parece que es muy importante recordar que el parlamento porque además tiene otro factor interesante la posibilidad de control parlamentario va a ser muy distinta esta vuelta ¿por qué? porque va a haber un partido que ya estuvo en el Estado la capacidad de control que tenía cambiemos en la etapa previa es muy distinta a la que va a poder tener en su próximo en este próximo periodo porque ya estuvo ya conoce muchos datos entonces es importante es lo que te decía el parlamentario lo que calculó con lo que se puede calcular es que tendría el justicialismo y todas sus coaliciones mayoría en el Senado pero no en diputados no en diputados no en diputados estarían ahí muy muy cerca pero para darte una idea que también tiene que ver con esta composición de la tercera fuerza hoy en el diputados hay justicialismo de todos los colores ¿a quién se va a alinear? ¿al consenso federal? ¿al al frente para todos? a los ganadores como siempre hablemos de esto también lo que ordena el poder hablemos de esto también no tenga duda que no se van a alinear con Albert y con Cristina la inmensa mayoría algunos no pero bueno creo que no es menor seguro y en esta cosa de que ya está todo resuelto nos estamos olvidando que hay fuerzas minoritarias que no pueden quedarse presas de esta polarización en la que los medios ya están ya están ungiendo un presidente interesantísimo Federico Alfredo vos sabés que a mí me quedó no sé a ustedes esa primera impresión de Macri después de las PASO y la verdad que a juzgar por esa conferencia de prensa está claro no la noche del domingo sino esta esta conferencia que dio bueno la noche del domingo fue ese discurso lo mandó a dormir sí bueno antes de los resultados antes de los resultados bueno y a juzgar por ese mensaje que dio que dio Macri claramente uno diría que no entendió el mensaje del voto pero no el mensaje del voto de la PASO me parece que no entendió el mensaje del voto de 2015 y creo que ese es el gran problema a ver recordemos en aquellas elecciones de 2015 la sociedad estaba harta de la soberbia de la corrupción por supuesto de la economía porque además eso tiende a olvidarse nos dejaron digamos un país con un cepo cambiario a ver no era una economía floreciente como pinta Cristina en su discurso bueno esa sociedad que estaba que estaba harta del kirchnerismo dijo basta y dijo basta con una consigna yo te diría tácita que era bueno a partir de ahora cualquiera menos Cristina acá se habló de la grieta y yo creo que la grieta por supuesto es anterior a esta antinomia de Macri Cristina vos pensás que el prolegómeno de la grieta fue la discusión con el campo y en ese momento digamos quienes estaban del otro lado de la grieta eran los dirigentes agropecuarios te acordás que esas eran las caras visibles años más tarde digamos la sociedad llegó a identificar a Macri como la cara y como el significante de esa frase cualquiera menos Cristina es decir Macri llegó a esas elecciones de 2015 como cualquiera menos Cristina todavía no sabíamos muy bien que pretendía pero bueno que tenía para exhibir Macri en ese momento la administración de Boca y la administración de la ciudad de Buenos Aires que efectivamente tal como dijo no se inunda más ahora en ese no se inunda más en ese exabrupto yo creo que se puede entender parte del problema los pergaminos de Macri tenían que ver con la buena administración pero además él estaba en las antípodas del líder carismático tan propio del populismo él tenía digamos ese perfil de ingeniero sobrio que se caracterizaba más por el saber hacer que por el decir a ver y yo creo que eso pedía el electorado pedía alguien que estuviese en las antípodas estéticas inclusive del kirchnerismo harto ya también de las cadenas nacionales teníamos a Macri que mucho en público tampoco le gustaba hablar y el problema queda en evidencia cuando Durán Barba le pide a Macri que deje de ser Macri y le pide que ponga garra que ponga pasión y aparece ese Macri gritando no se inunda más carajo no se inunda más quiero decir me parece que hay ahí no se sabe muy bien cuando le habla la nueva política y cuando la vieja política porque ese Macri emotivo que le pidió Durán Barba estaba hablándole a la vieja política entonces a ver yo creo que el gran problema es que en cuatro años Macri no consiguió llenar ese lugar vacío del cualquiera menos Cristina digamos no llegó a tener una identidad política y económica muy clara y es más Marcos Peña y Durán Barba lo obligaron a permanecer en ese sitio de cualquiera menos Cristina al decir en el último tramo de la campaña es el mal menor y yo creo que eso la verdad que también fue un sello de la campaña y a partir del domingo me parece que quedó en evidencia que Durán Barba no era un maquiavelo remozado sino un Rasputín del altiplano por así decirlo un personaje yo te diría un diletante de café se vio que convenció al otrora joven millonario de sus artes esotéricas ¿cuál Rasputín? a ver lo dijimos mil veces antes de 2016 el gran riesgo de mantener al monstruo en la mesa de mármol e insuflarle respiración artificial era que tal como sucede en la novela de Mary Shelley en Frankenstein el monstruo se levante y camine hacia vos y te estrangule eso vimos eso vimos desde 2016 lo venimos diciendo ojo hay que leer a Mary Shelley hay que leer a Frankenstein pero ahora Durán Barba cambió digamos de Mary Shelley a Cervantes y lo que estamos viendo en esta conferencia de prensa es este Macri hecho una especie de Don Quijote de la Mancha que ve molinos de viento que digamos que le echa la culpa a los electores de lo que está sucediendo ahora a ver nadie esperaba semejante diferencia 15 puntos de diferencia no lo esperaba salvo Martín Tetá digamos que tenía una visión que sabe de números no no pero tampoco 15 tampoco 15 tampoco 15 yo creo que que muchas veces cuando uno no entiende los fenómenos tiende como a dar explicaciones esotéricas por ejemplo ahora esto de que fue un fraude insostenible ni en una película que no se ve ahora bien hay que ver lo que pasó en Inglaterra nadie esperaba que Churchill por ejemplo después de haber ganado dos guerras mundiales la primera y la segunda guerra mundial después de esa de papel rutilante perdiera en las elecciones de 1945 y las perdió entonces si las perdió Churchill habiendo ganado dos guerras quiero decir le pasó a Winston que era Churchill no le podía pasar a Mauricio que es Macri excelente señor Federico Andajasi tenemos que ir a un pequeño muy breve corte ya venimos para la hora de Neuco hay algunas cuestiones que están empezando a generar debate puertas adentro de Juntos por el Cambio por supuesto que hay mucho debate interno que fueron los errores que cometimos como solucionarlos en que lugar tenemos que reforzar la cuestión uno de los debates más importantes que hizo el colectivo la coalición política que encabeza Macri para que María Eugenia Vidal haga una elección tan floja haga una elección haya sido tan castigada electoralmente cuando no digo las encuestas en general la valoración de María Eugenia Vidal es muy positiva muy importante en su gestión y en su figura es que hubo un tema que quedó claro no ahora sino en marzo en marzo de este año fue parte de la columna editorial que hago habitualmente en el comienzo del programa quiero recordar una parte de esa digamos de esa conclusión de esa reflexión política que no fue atendida en su momento en ese momento ya se sabía que Mauricio Macri en la provincia de Buenos Aires un día tiraba para abajo a María Eugenia Vidal el terremoto en las reuniones de Cambiemos apareció cuando en el rubro no lo votaría jamás aparece Macri más arriba que Cristina mucha gente no lo quiere creer pero creo que vale la pena hablar con la mayor honestidad intelectual posible de lo que realmente pasa no de lo que nosotros queremos que pase es decir que Macri tiene mayor rechazo por lo tanto ya no es tan certera esa idea de que Macri le va a ganar a Cristina en una segunda vuelta le recuerdo que estamos hablando de la provincia de Buenos Aires en el resto del país en Córdoba en Capital en Santa Fe que son provincias con muchos votos por ahora Cristina es la que tiene mayor rechazo que el actual presidente eso hay que plantearlo pero lo grave lo preocupante para la suerte de Cambiemos es que Cristina traslada a su candidato a gobernador en la provincia ya sea Axel Kicillof o quien fuera casi el 100% de sus votos casi el 100% de sus votos y Macri está 10 puntos debajo de María Eugenia Vidal ¿se entiende? eso significa que la figura política de mejor imagen de la Argentina podría perder la elección aunque sea por un voto les recuerdo que en la provincia de Buenos Aires no hay balotage impresionante la verdad que no por hacer autobombo porque esta era una información que disponía todo el mundo en ese momento en marzo el presidente Macri estaba 10 puntos abajo de la gobernadora Vidal pero además todavía de recuerdo del archivo para tratar de darle otro valor a la hora de reflexionar respecto de qué es lo que pasó con Vidal en la provincia de Buenos Aires Vidal aceptó no adelantar las elecciones en la provincia por una supuesta disciplina partidaria o con la excusa de que debemos trabajar en equipo no lo estoy diciendo ahora con la chapa puesta donde claramente se nota que fue un grave error político en aquella entrevista que Mirta Legrán le hizo a María Eugenia Vidal en su programa y en el cual tuve la posibilidad de participar se lo dije a la gobernadora le dije que era un grave error si no adelantaban las elecciones a lo mejor no le gusta a la gobernadora pero yo creo que es clave adelantar las elecciones en la provincia de Buenos Aires usted está queriendo que se adelante la elección la verdad es que lo que dije es que estaban todas las opciones sobre la mesa acordamos con el presidente decidirlo en febrero no hay apuro yo sé que empieza el año electoral y bueno empieza a haber mucha especulación pero tanto en el tema candidatura como en el tema calendario electoral quedamos en hablarlo en febrero porque todavía hay tiempo para definir para seguir evaluando lo que pasa bueno obviamente fue uno de los errores políticos más graves de los cuatro años de gobierno porque de haberse adelantado la elección hubiese favorecido no a María Eugenia Vidal lo hubiese favorecido muchísimo al actual presidente Macri ¿por qué? porque hubiera ganado las elecciones provincializándola hablando del tema de las cloacas del metrobús del desastre que había dejado Daniel Scioli y no tener que andar explicando el tema económico a nivel nacional y las dificultades y eso hubiese generado además que los intendentes una vez que ya resolvieron su quintita no sé si hubieran jugado con tanto entusiasmo para apoyar a Kicillof pero llorar sobre la leche derramada no sirve nada digo vale la pena para meter en el análisis siempre lo que se pudo haber hecho lo que no se hizo y lo que debe hacerse hacia adelante ya hay muchos que están aconsejando que la propia Vidal empezó en la última de sus conferencias de prensa la primera después de las elecciones y la última empezó a tomar distancia en el estilo de comunicación y en las conclusiones que sacó de la elección ¿se profundizará esa distancia entre María Eugenia y Macri? veremos ya venimos de la primera 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 de la primera